Pues ya ha llegado el gran día. Nueve semanas después de que comenzara esta aventura verde, hemos llegado al final. A unos les habrá gustado más esta nueva serie de Marvel y a otros menos, pero lo que sí es cierto es que She-Hulk ha destacado por su ruptura de la cuarta pared y su estilo cómico. Algo que la ha diferenciado totalmente del resto y que le ha dado su sello personal. En este capítulo final, la ruptura de la narrativa tradicional se rompe aún más, e incluso nos vamos con el mismísimo jefe para cambiar la trama final, ya que a Jen no le gustaba demasiado. En este vídeo te resumo, She-Hulk, temporada 1, capítulo 9. Comenzamos el capítulo con una especie de documental que se ha hecho sobre todo lo que le ha ido ocurriendo a Jen hasta convertirse en She-Hulk y liarla que lío en el último capítulo. Un hecho que la tiene ahora mismo encerrada en prisión, justo donde estaba Abominación. Y que hace que sus colegas del bufete vayan a hablar con ella para contarle los términos a los que han llegado para conseguirle la libertad. Unos términos que pasan básicamente por tener esta pulsera electrónica en el tobillo y por la prohibición de volver a convertirse en She-Hulk nunca más. Jen ha sido despedida del bufete y ahora está en el punto de mira de todo el estado, teniendo que soportar las continuas preguntas de los periodistas. Es por ello que la chica decide dejar su apartamento y volver a cuando era un adolescente y vivía junto a sus padres. Estando allí, Jen queda con Nikki para intentar encontrar y desmantelar la red de inteligencia y a sus integrantes. Una tarea que en principio no va a ser nada fácil, pero de la que se va a encargar Nikki cuando decide hacerse pasar por uno más del chat de inteligencia, aportando un vídeo casero de Jen para humillarla. El rey Hulk la acepta invitándola a una reunión que va a tener junto con el resto de la red al día siguiente. El problema es que la aceptan pensándose que es un tío, por lo que Nikki tiene que llevarse a Pug, ponerle un pinganillo e irle dando instrucciones para que consiga la mayor información posible de la reunión. Mientras tanto y en casa de sus padres, Jen agobiada envía un mensaje a su primo Hulk y también a Emil, al que le pregunta si sigue en pie la oferta de ir a pasar unos días a su enorme mansión. El hombre acepta y Jen se va para allá, mientras que Pug ya está en la reunión, en la que descubre que es Todd el que ha organizado toda la red de inteligencia y ha captado a un montón de tíos que por alguna razón odian a la super heroína. Pug se infiltra como puede el pobre, mientras que Jen decide ir a hablar con Emil. ¿Pero dónde está el hombre? Pues aparece en la reunión de los de inteligencia que sí, están reunidos justo en una sala en la mansión de Emil. Mientras el hombre les da una charla convertido en abominación, aparece Jen que se encuentra con todos allí presentes. También llega Nikki que le grita a su amiga que todos ellos son inteligencia y que Todd es el rey Hulk. Estel explica que él fue el que pagó a Joss para que se acostara con ella y filtrase el vídeo, y que también fue el que organizó todo para robarle su sangre y poder así convertirse él también en un super héroe verde. Todd les hace una demostración cuando de repente llega Titania, que como no, nunca entra por la puerta. Pero esperad, que hay más. También se presenta la reunión Bruce, que comienza una lucha épica contra abominación, mientras Jen se pregunta qué coño están haciendo con el final de su serie. La chica decide irse al menú de Disney+, colarse en Marvel reunidos, y tras pasearse por las instalaciones de Marvel, se va directamente a la sala de guionistas de su serie. Allí les canta las 40 por la que están liando en el capítulo final, diciéndole a estos que ellos tan solo responden ante Kevin, que es el jefe superior y el que decide o no aceptar las tramas de los productos de Marvel. Shihulk se va directa por él, y tras firmar un larguísimo acuerdo de confidencialidad, llegan a por ella los de seguridad, quitándoselos de encima en cero coma. Jen llega ahora hasta la sala de Kevin, descubriendo que este no es más que una inteligencia artificial. Una inteligencia muy potente, capaz de decidir el futuro de cada proyecto de Marvel. Shihulk se transforma de nuevo en Jen porque según le dice el aparato, cada segundo en pantalla transformada en Shihulk les cuesta dinero, discutiendo con la máquina cuál sería el final perfecto para la primera temporada de su serie. Que si traeme de vuelta a Daredevil, que si quítale los poderes al tonto de Todd, que si ponme la escena final de día… Jen critica también lo que todo el mundo piensa, diciéndole a Kevin que al final todas las pelis de Marvel acaban igual. La chica le pregunta de paso para cuándo la de los X-Men, confirmándonos así que va a estrenarse, respondiéndole a Kevin que aún no le puede dar esa información. La IA le hace una broma diciéndole que la verá en la gran pantalla, y Jen se ilusiona para nada porque Kevin le dice que de momento nada. Así, Shihulk vuelve al final de su serie, ahora de día, enfrentándose a Todd y diciéndole que va a ir legalmente a por él. Allí aparece Daredevil, pero cuando ya todo está solucionado. La policía se ha llevado al creador de inteligencia, encierran de nuevo a Emil por 10 años, y ahora Jen se va junto a Matt a una reunión familiar con los padres y tíos de la chica, en la que empiezan a hacerle preguntas incómodas al hombre como la típica de… ¿para cuándo a los niños? De repente aparece el primo Bruce, que presenta ante todos a su hijo. Días después, Shihulk se va a estar juzgado porque tiene el juicio para mandar a la cárcel al creador de inteligencia. Y acaba pasando de este periodista cuando le hace de nuevo la pregunta de de quién es el traje que lleva puesto. En la escena post-créditos, llega Wong hasta la celda de Mil y se lo lleva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!